Continuamos siempre en el contenido 3.2, la representación de la relación de la desigualdad. Así que acompáñame para orientarte y guiarte en estos ejercicios, siempre viendo los tutoriales de Prof. Gérald con el libro de texto, y hoy vamos con el cuaderno de ejercicios. Acompáñame entonces. Entonces, los símbolos menor o mayor se utilizan para representar la relación de cantidades distintas. El símbolo, este, se lee menor que y este se lee mayor que. Recuerda que estamos con el contenido 3.2, la representación de la relación de desigualdad. Los símbolos menor o igual que o mayor o igual que se utilizan para representar la relación de dos cantidades iguales o distintas. Este símbolo, ya lo dijimos, se lee menor o igual que y el otro se lee, este, se lee mayor o igual que. A las relaciones de dos expresiones matemáticas que utilizan los símbolos anteriores se les llama desigualdades. En la desigualdad 5x es menor o igual a 65, vemos que acá este es el primer miembro o el miembro izquierdo y este es el miembro derecho. X, esta es la desigualdad y se lee x es menor que 8, 10 es menor o igual que x, x es mayor que 4 y x es igual o mayor que 7. En ocasiones no se utilizan expresiones como menor que, mayor que, para referirse a una desigualdad. Pueden utilizarse expresiones alternativas como menos de o más de, entre otras. Bueno, teniendo en cuenta esta parte, vamos entonces con los ejercicios que se presentan a continuación. Tengo la parte número 1, dice expresa con una desigualdad las siguientes situaciones. Bien, el objetivo es nada más leerlo, leerlo, comprenderlo y luego representar la desigualdad en forma algebraica. Dice, la nota mínima de aprobación de una asignatura es 6, nada más, estamos. Pero, dice, Carlos aprobó con nota de T puntos. Bueno, entonces, como Carlos aprobó y la nota mínima de aprobación es 6, podemos decir que 6, ¿verdad?, es menor o igual que T. ¿Por qué? Porque Carlos aprobó con nota de T puntos. Entonces, T es mayor o igual que 6 y lo leo de aquí para acá, ¿estamos?, o lo puedo leer de aquí para acá, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ok, recordemos que la nota mínima es de 6, pero Carlos aprobó con nota de T puntos. Para ir al volcán Chinchontepec de San Vicente se debe tener al menos 8 dólares. Ahí está la palabra clave, al menos 8 dólares. Ana fue al volcán con X dólares el fin de semana pasada. Entonces, al menos eso significa que Ana fue al volcán con X dólares, entonces X es mayor o igual a 8. Ahí está la clave para este tipo de ejercicios. Bueno, Carlos pesa N libras y está en su peso ideal. A su edad, el peso ideal debe ser mayor que 106 libras, pero menor que 122 libras. Bueno, entonces, si él pesa N libras y está en su peso ideal, podemos expresar lo siguiente. Que N, fíjate bien, debe ser mayor que 106. Entonces, mayor que 106. Mira, N mayor que 106, pero menor que 122. N mayor que 106 y N menor que 122. Ahí está la expresión para el caso del literal C. Fíjate, a la izquierda se lee mayor y a la derecha el menor, dependiendo de la simbología. Bueno, el costo que se debe pagar por kilowatts de luz consumido es de 16 centavos. Y por metro cúbico de agua consumido es de 30 centavos. Aquí hay dos cosas, fíjate. El costo por kilowatts es de 16 y por metro cúbico es de 30. La familia de José gasta A kilowatts de luz y B metros cúbicos de agua. Determina qué representan las siguientes desigualdades para el mes 1 y el mes 2. Veamos, este representa el mes 1 y este representa el mes número 2. Bueno, entonces podemos acá analizar lo siguiente. El costo de 16 centavos por kilowatts, fíjate, ok. Y el de metro cúbico de agua es de 30, ok. Más 0.30 B, en este caso que representan los metros cúbicos y A representa los kilowatts de luz. Pero dice acá la simbología es menor o igual a 25 y en el otro caso dice mayor o igual que 10. Entonces lo podemos representar diciendo que el costo por los servicios acá fue 25 dólares o menos. Y para el otro caso el costo por los servicios fue al menos 10 dólares. Este al menos se parece al caso de literal B, se representaba como mayor o igual que. Mira, de la misma forma para este caso podemos decir que el costo por los servicios fue al menos 10 dólares. Así, dejamos entonces este tipo de ejercicios. El objetivo es tener una comprensión lectora y ubicar correctamente la simbología de desigualdad mayor o igual que y menor o igual que. Bueno, seguimos entonces. Un abrazo.